Hola a todos, soy Akrunchon, estamos de nuevo en Minecraft, capítulo 26, si no me equivoco Si no llevo mal las cuentas es el 26 Y a ver, estoy aquí esperando a que lochezca para ver si me aparece, a ver si me expone algún Enderman Vale, he estado hablando con un amigo sobre el tema, a ver lo que me pasaba y tal O el tema de la pala, le he explicado los porcentajes y todo el rollo Y mi idea de directamente coger, matar a un Enderman y pillarme una Blazerotel creativo Me ha dicho que no le ha molado la idea, o sea, las personas que he consultado no le ha molado la idea Y no sé, quizás lo que haga, si a ver tiene razón en que es un tanto ilegal, por no llamarlo chetada El coger y eso, y meterme en el creativo y sacarlo Miraré de hacerme un portal e ir a Lenn, hay Lenn al Nether Y desde ahí sacarme Y desde ahí sacarme De estos, ¿cómo se llama? O sea, buscar en la fortaleza E ir a los respawns de De Blaze Lo veo difícil Difícil Pero bueno, no imposible Así que a ver Esto es un Toast Creepers Que no me interesan Zombie, que tampoco me interesa Araña A ver, el tema es que me podría meter mil mods que me ayudasen Pero quiero intentar jugarlo Lo más básico posible Vale, lo más básico posible Con ello, claro, tengo la putada esta de la Blaze Rod O sea, no de la Blaze Rod solo Sino la pala y todo el rollo de este que me está trayendo tan de cabeza Así que no sé cómo me lo voy a acabar montando A ver, voy a intentar eso Buscar a un Enderman Matarlo Y que me den Enderpearls Por aquí tendrían que empezar a salir Endermans Vale, oigo uno Pero me va a mí Me da a mí que está para abajo Bajo tierra Es que lo oigo muy cerca, tío Lo oigo pero muy, muy cerca O sea, es que lo malo es eso Que me spawnean bajo tierra Y me fastidian A ver, por aquí tendría que salir Es que no spawnea nadie aquí cerca Porque estoy no me está spawneando ni Cristo A ver, si es un Creeper No me interesa Yo creo que spawnea más gente Más mobs bajo tierra que no sobre tierra Y eso es negativo para lo que intento hacer Eso es negativo Porque bajo tierra evidentemente No me voy a poner a buscar un Enderman ¿Sabes? No me voy a poner porque no, no No lo voy a lograr A ver, quizás Me tiene que quedar por aquí más rato Porque Acabo de moverme aquí Y claro, aquí aún no spawneará nadie Pero Es que esa zona ahí atrás está como iluminada Y tampoco voy a lograr Eso es un arquero Tampoco me interesa Por el desierto Dudo mucho que aparezcan los Endermans No sé, los Endermans me da que aparecen más Por la zona verde Ni siquiera jungla O sea Aunque bueno En la 1-7-2 ya metieron biomas ¿No? Creo En la 1-7-9 No me acuerdo cuál es la versión Que meten biomas Y ahí ya creo que Me lié Oigo un caballo O algo así raro Una oveja Aquí hay ovejas Aquí abajo Nada No me voy a gastar la espada Ahora con una oveja Cuando estoy intentando Buscar Endermans ¿Sabes? Es que ahora Por maldita mala suerte No me va a aparecer ni uno Iba a decir Ni siquiera zombie Pero sí, sí Zombie sé Vale Otro zombie por aquí Bueno Me saco experiencia Creo que voy a acabar yendo Mirando en el desierto Porque Uff Ahí hay arqueros Nada Estas son las ruinas Aquellas Ahí con ojo Porque Esto es un zombie Esto es un arquero Con una Encima va encantado ¿Sabes? El arquero Joder Es un arquero normalito No, no La espada encantada A ver Tío Endermans No No Muerte Dios Tío Dios Dios Tío Dios O sea Maldita Forma Absurda De morir A ver Antorchas Una espada Y me voy a llevar comida Y nada más ¿Eh? O sea ¿Por qué la gente tira petardos Cuando no es San Juan? Es algo que nunca he comprendido Del todo Es que no sé Ni qué he perdido O sea He perdido la armadura Seguro Pero por lo demás Ni idea Es que He visto un huecazo Ahí Bestial Y me he ido Al hueco Es lo malo ¿Sabes? Que no puedes ir saltando Ahí alegremente Porque a la misma Que te falle un cubo Te vas abajo Te vas muy abajo De hecho Es justo lo que me pasa Voy por el desierto ¿Eh? Sí, sí Porque por aquí No hay Desierto O nada No sé Tío Eso es un zombie Otro zombie He visto una luz Allá a lo lejos No sé qué es Ah Un Una Fuentecilla De esas chorros De Minecraft En serio Menudo Hostia Me he pegado A ver Aquí Nada Y me da a mí Que los Endermans En el desierto No aparecen Pero es que Ningún otro No aparecen Esto me tiene Los biomas Tan fastidiados ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Y esto? Find the dark chamber In the laberinto ¡Eh! ¡El laberinto! ¡Mirad! El laberinto Que no encontraba Va a ser el momento De las antorchas El momento De las antorchas A ver Pues sí que son laberintos ¿Eh? Pronto arregla ¿Eh? Además Vale Y esto ¡Uh! Pues mira Encontro cosas Ojalá que encontras Una blaze rot En serio Pero es que no me lo van a dar Mira los diamantes Hostia Pues está guay Pues vale He encontrado Esto Vale Esta antorcha Me da a mí Que si las quito Vas para unear Gente chunga aquí Pero me da como que Igual ¿Sabes? Para une Vale Entonces Voy a continuar Hacia abajo Vale Esto Es absurdo Vale Esto me lo quito aquí Este camino Fuera Vale Ahora Para empezar Voy a empezar A hacer caminitos Pues mire Yo que pensé Que no había laberinto Pues sí que lo había Estaba bien oculto El mamoncete Hombre Al menos Está bien iluminado Que creas que no Se agradece Vale Esto me lleva aquí Esto me lleva a la nada Creo que me va a llevar A dar vueltas Absurdamente Me equivoco Sí Vuelta absurda Porque sí Vale Pues mira Me he encontrado O sea Sin quererlo El laberinto A ver Esto Nada Esto Por donde A ver Voy a venir por aquí A ver Vale Esto también Es camino absurdo Yo creo que lo que tenía Que encontrar Ya lo he encontrado O sea Que tampoco Era tan tan laberíntico O sea El laberinto Pues que lo es Porque esto Te medio pierdes Por ahí ya ha venido Pero Ostras A ver Esto Por aquí arriba Es por donde he estado Ahora Sí O sea Que ya nada Ya encontré Lo que tenía que encontrar Creo yo Vamos A ver Voy a tirar por aquí Ahora llueve fuera A ver Lo ves Esto Hace otra vez Lo mismo Que en el otro lado Creo que era La cámara Esa Era lo que tenía Que encontrar Y esto me va a dar Una vuelta Absurda Efectivamente Si me vengo Por aquí Esto me va a llevar Aquí Que me lleva A través Donde estaba Vale Estos son vueltas Absurdas Esto es todo Vuelta muy Muy absurda Todos los caminos Convergen Vale Lo que tenía que encontrar Ya lo he encontrado Genial Al menos Mira Me llevo Dos de diamante más Bueno A ver En cambio A todo lo que he perdido Cayendo al infinito Y más allá Vale A ver Si cojo la espada Estaría bien La de hierro Yo no encontré Un enderman Gratuitamente Ya sería Vamos La pera limonera Pero Me lo veo Difícil Y como Bueno Si Porque está simulado Con la tierra Por eso no lo vi Con la arena Esta Y lo he visto Porque he visto Como mucha luz A la La distancia Y digo Que es eso Que está tan iluminado Pues mira Mira tú Lo que A ver Ahora no habrá aquí Ninguna enderman Ni nada raro Y menos por la nieve Los endermans Por la nieve Si que nunca los he visto Al menos que yo recuerde Y es como Al medio de día Y tal O sea Que ahora si que No se van a ver Vale A ver Ahora lo único Que tengo que hacer Es tener cuidado Y no caerme Otra vez A tomar por saco Estos bloques Aquí Están un poco Peligrosos O sea Llueve En el desierto No llueve Vale Si Si que llueve En zonas En el desierto Llueve a trozos Pues nada Me voy a ir a casa A dejar todo esto Y de nuevo Y de nuevo En serio No se como Espabelarme Porque Endermans No veo Es que Creo que Habré visto dos Y de pasada A lo lejos Sabes En todo lo que llevo Grabando Es de lo más difícil De encontrar Un enderman Vale A ver Voy a venir aquí A dejar todo esto A ver Pues a ver El laberinto ya está Ya lo encontré Deja dormir O es de día Es de día Vale A ver Entonces Esto va aquí Mira Justo Me había quedado Sin diamantes Esto Hay que implantar Y la verruga Infernal ¿Para qué es? O sea ¿Para qué me la dan? Más bien Es un poco A ver Tengo el set Entero de diamante Más toda la Si de diamante Lo tengo todo Es que Lo único que me queda En serio Me pone Ruinas en la maleza Que eso tampoco La maleza Imagino que Por maleza Puede entender O debería entender Mejor dicho La jungla O sea Ruinas en la maleza No sé Donde hay maleza O no A ver A ver A ver Un momento Tío A ver No Las ruinas En la maleza Son las que encontré La otra vez Que sí Maleza Pero sin maleza Porque no había maleza Vale Pues Las ruinas Que ya las tengo El templo este Que ya lo hice El templo El templo De la selva Y sigo Sin encontrar Endermans Tío No sé No sé Lo voy a montar Voy a probar Una cosa De mientras Voy a mirar De picar Obsidiana Ya que es de día Ya que es de día Probar de picar Obsidiana Eso quiere decir Que voy a ir a por Un pico de diamante Que tengo uno de sobras Hacer es un portal Al nether Y a ver Porque mi pregunta Es El nether Se generará Como esto Que sea poco trozo O se generará Directamente Nether Nether Guay O sea en plan Con las dungeons Y todo el rollo No lo sé No lo sé Así que a ver Pillo esto Tenía un cubo Que lo he perdido Me voy a pillar Otro cubo Bueno Ahora lo pillaré Voy a coger comida Por aquí tengo patatas Sí Mira Genial Aquí La comida Esto Hierro Tengo para hacerme otra armadura De estas No creo yo Tengo bastante hierro Así que Por hierro No es el problema Pese a que vaya perdiendo Absurdamente hierro Con un stack Tengo para hacerme Todo el de este Y me sobra Más de medio stack Pues A la borra ¿Sabes? Mira Tengo dos stacks aún Hago así Tiren, tiren, tiren Y vuelvo a estar entero Pillo esto Bloques Sí que no tengo De bloques Sí que voy un poco mal La verdad Tengo que ponerme A picar Roca Cuando eso Pero Lo que voy a hacer ahora Es pillar aquí Agua Valida Pillarla El sitio más chungo Pero bueno He podido He pillado agua Me voy directo abajo Y a buscar Obsidiana Me voy a poner aquí La comida Aquí Es que Si tuviese suerte Me encontras En serio Un Un enderman Guay ¿Qué le cuesta ¿Qué le cuesta Al enderman Aparecer por aquí? No le cuesta nada En verdad Me le va Ni le viene A él Mira Tengo aquí bloques Y una pala Que me he quedado Sin pala También Por cierto Vale Aquí hay Obsidiana Vale Ya están Bloques de aquí Vale Pillo esto Bien A por la obsidiana voy La voy a pillar De aquí arriba Que tiene pinta De que sí De que hay Efectivamente Y como también Tengo el cubo Hostia Los niveles También he perdido Joder Me ha salido Que ahora La broma Del enderman ¿Sabes? Vale Ahora hago así Perfecto Y ahora Vale Hago así Y a picar Sí A ver Pongo el Pongo el bloque De agua Justo donde estoy yo Por lo siguiente Y esto lo aprendí a hacer Y para ahorrarme Quemaduras Porque así Nada más picar Se va el agua Directo al hueco Y me voy a poner yo aquí Para sacar obsidiana De forma bastante Más tranquila Que no con el aire Que me voy a quemar Vale Este bloque Lo saco también Para el portal Si no me equivoco Son 10 ¿No? Son 3 6 8 10 Sí Y tengo 4 Bueno Expliquemos un poquillo más Al menos obsidiana Por obsidiana No tengo problema Es al menos algo positivo Vamos ya Me ha costado Bien Entonces A ver Aquí Voy a hacer lo siguiente Pongo eso así Para que no se me vaya El agua hacia abajo Y me la líe Con las antorchas De abajo Allá a lo lejos Estoy viendo más diamante Pero ya el diamante Me da un poco igual Porque ya tengo todo De diamante Lo que necesito El único logro Que me quedará Realmente Es eso Las malditas Setas gigantes Me podría parecer Un Enderman aquí Gratuitamente De Free Enderman Estaría Genial Bueno Esta sí A ver Vamos 9 Y este es el último bloque Que ahora que caigo arriba Tenía un par de bloquecillos De obsidiana también Pero bueno Vale A ver Quito el agua Quito esto de aquí Que no me interesa Y voy a picar esto Que esto me da experiencia Aquí Guay Si creo que voy a hacer Una cosa así Pero no Voy a sacarme La experiencia Más bien Vale Hago así Genial Vale Ahora me bajo Y me voy Para aquí No Tío O sea Maldita Ahí Aprovecho ya Para hacerme camino Vale Entonces Aquí ahora Mira Si se oye En ruiditos Como que Esto está oscuro Pero Mira aquí Tenía la obsidiana Más cerca Y me ido más lejos Ya me vale A mí En fin Yo creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Y en el próximo capítulo Ya miraré Hacer el portal A ver cómo está El tema del End Ahí del Nether Y ahora que es de noche Pues saldré también Así que Lo dejo por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Gente Que vaya bien Y hasta luego ¡Suscríbete!